¡Suscríbete al canal! Posiblemente es un demi-wise, así que para atraparlo haremos una pócima adormecedora y la mezclaremos con dulces para dormirlo y atraparlo. Así que sin más que agregar, vamos adelante. Vamos al salón de pociones para preparar esa pócima adormecedora. ¡Ernesto, al fin! No pude comunicarme con mis padres y morimos por saber lo que averiguaste. Espero que encontraras al ladrón. No, aún no, pero sé quién es, o debería decir, qué es nuestro ladrón. El ladronzuelo glotón es un demi-wise. ¡Espera! ¿El ladrón que estábamos buscando es un demi-wise? Eso parece. Tiene pelaje blanco como los cabellos que encontramos en escena del crimen. Y los demi-wise se pueden volver invisibles. ¡Qué gran deducción, Ernesto! Eso concuerda con la descripción del sospechoso. Aunque es muy raro que haya uno aquí. Los demi-wise son originarios de Asia. Aún así, debí haberlo descubierto antes y ahorrarnos muchos problemas. ¿Y arruinar toda la diversión? Tienes razón. Pasar tiempo con mi primo favorito y sus amigos ha sido muy divertido. La cosa es, cuando era pequeña, el demi-wise era mi criatura mágica favorita. Yo era muy tímida de pequeña y siempre deseaba el poder de ser invisible. La verdad es que jamás habría pensado que eras tímida. Pero, ¿por qué querrías ser invisible? No creía que a alguien le agradaría mi forma de ser, así que pensé que sería mejor si fuera invisible. ¿Me entiendes? ¿Alguna vez te has sentido así? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso. Sí, te comprendo. Cuando llegué a Hogwarts, pensé que todos me juzgarían por lo que pasó con mi hermano. Muchas veces, decía ser invisible, pero me alegra no serlo. Hice grandes amigos que me aceptan como soy. Me alegra escuchar que incluso el rompe-maldiciones se ha sentido así. Desearía haberlo sabido ante Jules. Hubiera hecho algo para ayudar. Pero lo hiciste, André. Ver tu autoestima y seguridad realmente me inspiró. Gracias a ti, encontré la fuerza para aceptar a la chica fabulosa que soy. Vaya, sí que has influenciado mucho en tu prima, André. ¿Qué puedo decir? Yo impongo tendencias. También sabía que eso te inflaría el ego. Es genial ver que tengas la confianza para ser tú misma, Jules. Creo que tu seguridad y conocimiento de Demiwise nos ayudará. Tienes razón, me encantaría atrapar al Demiwise. Pero es difícil atraparlos ya que pueden predecir el futuro. ¿Difícil? Suena imposible. No te preocupes, Penny. Tengo un plan que el Demiwise no podrá predecir. Primero tendremos que preparar una pócima adormecedora, donde nos ayudará la mejor estudiante de pociones de Hogwarts. Así es, estamos en buenas manos. El plan no puede salir mal. Bien, empecemos con la poción. No olvides la lavanda y las ramitas de valeriana. La poción estará lista cuando se ponga de color morado. Cuando terminemos, le agregaremos la pócima adormecedora a los dulces. Aún recuerdo cuando te enseñé a preparar pociones. Jamás le había dado una pócima adormecedora a un animal. De hecho, a personas tampoco. Usaremos una trampa falsa para engañar al Demiwise. El truco está en hacer algo impredecible para atrapar al Demiwise. Agregaré los mocos de gusarajo. Serían seis medidas del ingrediente estándar. No olvides la lavanda y las ramitas de valeriana. Bien, y con esto la pócima estará lista. Perfecto, ahora solo faltan los dulces. Parece que la pócima adormecedora está lista. Brillante. Ahora solo necesitamos mezclar los dulces con la pócima adormecedora. Y dejar un rastro que lleve al Demiwise al salón de herbología. Colocaremos la trampa falsa ahí. El cual el Demiwise pensará que es real. Ya entiendo. El Demiwise no esperará que el mismo dulce sea la trampa. Porque estará distraído con la trampa real. Y la pócima adormecedora hará efecto antes de que él se dé cuenta. Y una vez que caiga dormido, ¿se volverá visible? Así es. El Demiwise será fácil de capturar cuando se vuelva visible y esté dormido. Y al fin, terminaremos con la ola del crimen de este laronzuelo glotón. Ahora hay que preparar estos dulces para realizar el plan esta noche. Y una vez que capturemos al Demiwise, al fin podremos tomar la cerveza de mantequilla. Está bien. Y ahora sí ya podemos llevar a cabo nuestro plan en dos horas. Perfecto. Acabemos con este ladronzuelo glotón. Vamos a atraparlo de una vez por todas. Bien, parece que ya todo está en su lugar. La trampa está lista y nosotros también. Repasemos el plan otra vez y revisemos que tengamos todo antes de que llegue el Demiwise. ¿Ya le agregaron a pócima adormecedora los dulces? Sí. ¿La trampa falsa llena de dulces para engañar al Demiwise ya está en su lugar? ¡Súper sí! ¿Ya pusieron el camino de dulces que parece carnada pero es la verdadera trampa? ¡Súper mega sí! ¡Excelente! El Demiwise no podrá predecir esta trampa. Investigué un poco sobre Demiwises y descubrí que son clasificados como criaturas 5X. Espero que cuando llegue el Demiwise no nos lastime antes de que la pócima adormecedora haga efecto. No te preocupes, Penny. Los Demiwise son herbívoros inofensivos. Sabes mucho sobre los Demiwise, Jules. ¿Puedes contarnos más? Oh, mis tres cosas favoritas son la moda, las criaturas mágicas y el sonido de mi propia voz. Estoy de acuerdo con dos de esas cosas. Les contaré todo lo que sé sobre los Demiwise. Perfecto, escuchemos lo que tiene que decir. El Demiwise es una criatura inusual. A este Demiwise parece gustarle lo dramático. Espero que la pócima adormecedora haga efecto pronto. Me pregunto si a todos los Demiwise les gusta el azúcar. El Demiwise es una criatura inusual. A este Demiwise parece gustarle lo dramático. Los Demiwise se conocen por ser tranquilos. Un Demiwise se cruzó con un Gould una vez. Así nacieron los Escóndete Detrás. ¡Qué nombre ese! A las criaturas 5X son peligrosas, difíciles de atrapar o en peligro de extinción. No, entonces no son necesariamente peligrosos. Sus ojos son café, pero se vuelven azules cuando ven el futuro. Los Demiwise parecen una cruza entre un perecioso con un mono. La piel de los Demiwise pierde su invisibilidad con el tiempo. Entonces, aparentemente las criaturas 4X son 4X y ya me fijé bien, no son 5X. Las 4X no son necesariamente peligrosas. Hmm, interesante. ¿Que una criatura mágica sea clasificación 4X no significa que es peligrosa? Puede significar que es peligrosa, pero no siempre. Una clasificación 4X también significa que son difíciles de atrapar. Atrapar al Demiwise no ha sido fácil. Eso es poco decir, uff. Es bueno que no estemos en peligro, pero me pregunto ¿Cómo llegó el Demiwise desde Asia? Ernesto, tú descubriste que el ladrón era un Demiwise. ¿Tienes alguna idea de cómo llegó aquí? Sin duda siguió Jules. Creo que siguió Jules desde Japón. Los dulces comenzaron a desaparecer después de que llegara. Sospeché que había una conexión entre Jules y el ladrón desde el inicio. Eso tiene sentido. ¿Quién no querría seguir a alguien tan fabulosa como yo? Cuando lo atrapemos, me lo llevaré conmigo a Japón. Mis padres le encontrarán un buen hogar. Eso es bueno de tener padres magizologistas en situaciones como esta. Exacto. Nunca imaginé una situación como esta. Esperen, ¿escucharon eso? Suenan a ronquidos. Vienen del camino de dulces. Oh, ya cayó una trampa. Atrapamos al Demiwise. Misión cumplida. Es el Demiwise. Ush. Ush. Ah, se ve tan lindo mientras duerme. Después de todo ese dulce, creo que el Demiwise está teniendo... Dulces sueños. Ese fue un mal chiste. Te adoro, André. Pero espero que no busques una carrera como comediante. Sí, Don Comedias. Eres mejor un mago de la moda que mago de la comedia. Creo que fue un buen intento de chiste. Créeme, con esta aventura, sé que mi llamado es ser un mago de la moda. Le dejaré el resto a Ernesto. Sobre todo el trabajo de detective. Hablando de eso, creo que mi compañera, la detective Jules Ekwu, confirmará que el misterio está resuelto. Así es, detective Ernesto Ibarravidauri. Y como Kip Persimons le dijo a Cooper Connbush, me enorgullece ser tu compañera. No sabía que leías los archivos secretos de Connbush y Persimons. Es mi serie favorita del mundo mágico. Ejem. También me enorgullece ser tu prima, André. Gracias. Solo pido un poco de reconocimiento. André, sin ti y sin Penny nunca habríamos atrapado al culpable. Me alegra ayudar. Y me alegra que el culpable sea tan lindo. Gracias a todos. El caso del aronzuelo glotón llegó a su fin. Finalmente. Entonces, misterio resuelto. Ahora, cervezas de mantequilla. Vamos a la estación de Hogsmeade. Bien, logramos resolver el misterio y atrapar al aronzuelo glotón que era el Demiwise. Ahora, vayamos a la estación de Hogsmeade. Espero que no olvide nada en esta orden. Esta vez. ¿Cómo pueden encontrar criaturas invisibles? Yo ni puedo encontrar a Dennis. No te preocupes, Tulipán. Ya aparecerá. Espero que tu sapo no haya entrado al tren, Tulip. Cielos, Jules. ¿Ya te vas? Se siente como si apenas tuviéramos recogido en estación. Sí, debo ir a casa. Y también debo llevarme al Demiwise. Sí, se ve tierno. Mientras no ocasión. Mientras no ocasiona problemas, claro. Deberán mantener a Hogsmeade fabuloso sin mí. Sé que podemos contar con André para eso. Claro que sí. Sí, soy fabuloso sin siquiera esforzarme. Es una pena que no pudieras ver Hogsmeade por nuestra investigación, Jules. Pero Jules sí pudo ver Hogsmeade, André. Ernesto tiene razón. Nuestra investigación nos llevó a los mejores lugares de Hogsmeade. Nos concentramos mucho en atrapar al ladrón. No creo que hayas podido disfrutar del paseo. Recordemos el paseo y verás que Jules pudo disfrutarlo. Así es. Recapitulemos todo lo que pasó. ¿Recuerdas cuando tratamos de atrapar al ladrón sin saber que era invisible? No puedo esperar para contarle a mamá lo que ayudé a la señora Rosmerta. Jules hizo una gran entrada cuando salió del tren en Hogsmeade. ¿Ese es Denise o no? Es un zapato. El dueño de Sonko me llamó Detective. Tal vez abra mi propia oficina de investigación privada. Investigaciones y barra vida ahorré. Díganle a Dumbledore que atrapé a un ladrón en Hawks en Hogwarts. Y en Hogsmeade también. Sabía que mi viaje sería emocionante. Pero no pensé que fuera así. Debería contratar a un asistente. Creo que olvidé ordenar el té verde de nuevo. Denise podría estar en camino a Domestrunk ahora. Oh no. Parece que Denise aprenderá magia oscura. Excelente. Y con esto vamos concluyendo. Muy bien. Veamos si Jules realmente disfrutó del viaje. ¿Lo ves, André? No solo vi las tres escobas y Sonko. También pude ayudar a la señora Rosmerta y a Bilton Wilms. ¿Cuántas personas pueden hacer eso en su primera visita a Hogsmeade? Supongo. Y pude escaparse de Hogwarts en la noche. Y puedo decir a la gente que tuve una aventura con mi primo favorito y el rompe maldiciones. Cuando lo pones así, tu viaje suena muy divertido. Me divertí tanto que no puedo elegir mi parte favorita. Ver Hogsmeade o hacer nuevos amigos. O atrapar a la criatura que me hizo correr con mis zapatos favoritos. Con mis mejores zapatos. Exacto. Es difícil elegir solo una. ¿Tú tienes una favorita, Ernesto? Hacer nuevos amigos, definitivamente. Conocer a Jules. Sin duda, mi parte favorita fue que te volvieras mi amiga, Jules. Ser amiga del rompe maldiciones también fue mi parte favorita. Pero claro, está empatado con la mejor parte del viaje. ¿Mostrar tu atuendo? No, eso lo hago todos los días. Lo mejor fue pasar tiempo con mi primo favorito. Pasar el tiempo con mi prima favorita también fue lo mejor para mí. Gracias por dejarme ser un egg-woo honorario durante el viaje de Jules, André. De ahora en adelante, Ernesto. Siempre serás un egg-woo honorario. Hasta te hicimos un pequeño regalo. En serio, es un honor. La señora Rosmerta compró más dulces de mantequilla. Y nos regaló unos cuantos por atrapar al aronzuelo glotón. Los volvimos un regalo para que recuerdes nuestra aventura en Hogsmeade. ¡Oh, qué tierno es un demi-wise de dulce! Una estatua dulce de mantequilla en forma de demi-wise es genial. Solo espero que no se vuelva invisible. Lo harás si te lo comes. Aunque lo hechizamos para que no se derritiera. Así que no te lo recomiendo, jeje. Es un hermoso regalo. Lo atesoraré por siempre. Ya que la señora Rosmerta tiene más dulces de mantequilla, ¿pudo hacer más cerveza de mantequilla? Sí, y de verdad que es la mejor cerveza de mantequilla del mundo mágico. Hasta le preparó un poco a Jules para su viaje. Supongo que este es el final de la reunión familiar Egwo. Pasé un tiempo maravilloso. Me aceptaron en su grupo y me mostraron que está bien ser quien soy. Te queremos justo como eres. Y nadie merece sentirse invisible. Así es. Al menos que seas un demi-wise, claro. Al menos que seas uno. Regresa pronto, Jules. Siempre hay una aventura esperando en Hogsmeade. Y con esto concluimos con este evento. ¿Qué les pareció? Bien. Veamos si aparecen los logros completados. Logros. Bien. ¿En qué año se desarrollaba este evento? Ya lo olvidé. ¿Estaré en el año 5? No parece. ¿Realmente lo olvidé? No, definitivamente no está aquí. Oh, esperen. Aquí está, en el año 3. Sí, efectivamente aquí está. Disculpen, lo había olvidado. Un dulce con forma de demi-wise te recordará a la vez que salvaste a Hogsmeade y a los lazos familiares que ayudaste a reforzar. Un escándalo en Hogsmeade. Excelente. Ahora veamos el demi-wise de caramelo que nos regalaron. Debe estar en nuestro dormitorio. Aquí está. Y nos dan páginas. Excelente. Las páginas son muy bienvenidas. Sobre todo porque son difíciles de conseguir. Bueno, en lo personal me gustó mucho este evento porque fue muy divertido y entretenido trabajar en equipo para atrapar a un ladrón de dulces que al final terminó siendo un demi-wise. Además conocimos a la prima de André. Realmente fue muy entretenido. Pero bueno, si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erne Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima.